Qué delicioso. Papas fritas. Enter the Gungeon. Nadie molesta. Es la noche perfecta. Chances. Hola, soy Miloichiro y estamos de vuelta en el Enter the Gungeon. Hoy vamos a tomar venganza con el maldito que nos mató la vez pasada. Si mal no lo recuerdan, dejo un link en la descripción del video y un pequeño clip de cómo me morí muy trágicamente por un maldito cofre que me distrajo. ¡Oh, un pedazo de canela! ¡No! Pero sin más preámbulos, vamos a elegir hacia lo random. Bueno, elegí el robot sin querer. Lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer así, el robot lo voy a dejar quieto. Voy a cerrar los ojos, voy a hacer así. Y en donde caiga más cerca, voy a elegir. A ver, rey. Chubutlanudo, ok. La bala es muy fácil, así que de vuelta. Ok, creo que la vez pasada también fui con el marín. Tengo mala memoria, fue hace mucho tiempo. Así que, vamos con el marín con el skin básico. Nada con este skin que está copado. Pero bueno, el objetivo de esta partida sería ir y matar al maldito del piezo secreto. Ahora sé cómo ir al piezo secreto. Tengo que dropear una de las municiones especiales que me dropean los bosses cuando los hago perfectos. Eso no debería ser muy difícil de conseguir, sobre todo con el marín, que es muy fácil matar a los jefes sin recibir daño. O sea, la forma de conseguir las municiones especiales es pasándose los bosses sin recibir daño. Entonces, eso es algo que es una tarea para mí, que soy un experto en este juego. No debería ser para nada complicada. Pero este juego, siempre lo digo cada vez que lo inicio. Y esta es mi primera partida del día. Y siempre que juego este juego, mi corazón se llena de alegría. Es un juego muy bueno este. Realmente es uno de mis favoritos. Y qué bueno que lo compré cuando salí de este juego. Porque fue un hit. Y qué bueno a los developers en sacar DLC gratis. Porque yo siempre estoy a favor de contenido gratuito. Pero este juego es muy barato. O sea, yo no sé si los hubiera cobrado los DLCs. Porque hay muchos juegos que son de este tipo. Roguelike, por ejemplo, el Isaac, que te cobra los DLCs. Y los DLCs no son caros. O sea, yo compré, por ejemplo, en Navidad compré el Binding of Isaac con todos los DLCs a 300 pesos. Que fue la nada misma por un juego muy muy bueno. Así que, qué sé yo. En su momento yo este juego lo pagué creo que 400 pesos. Creo. No estoy recordándolo muy bien. Y desde entonces fueron solamente DLCs gratuitos. Y no me arrepiento para nada de haberlo comprado. Lo compré, este juego, si no me equivoco, tres veces. Lo compré una vez en... En consola. En Play 4. Una vez en Steam. Y si no me equivoco creo que en Play 4 dos veces. Sí, creo que lo compré dos veces en Play 4. Porque en una perdí mi cuenta. Y tuve que comprarlo de vuelta. Y en una que lo compré con un amigo. Así que... Pero, bueno. Es un juego que vale la pena. Realmente. Sí, si pudiera donarles algo de dinerito. Aparte. Lo haría. Porque es un juego que disfruté mucho. De mi galería Steam. Es de los juegos que más horas tengo jugados. O sea. Así de tanto. Lo que es este juego creo que tengo como 300 y pico horas. Y al día de hoy no me aburre este juego. Lo inicio un ratito por una partida rápida. Y puedo sacar diversión en tan poco tiempo. Que en juegos... Hay juegos que les cuesta un montón de... Mantenerte divertido. Ya con tantas horas jugadas en el tiempo. Me pasa con pocos juegos. En los que los exprimo. Y los sigo iniciando. Y me siguen divirtiendo. Al día de hoy podré hacer... Qué sé yo. Black Ops Zombies. Y... Ofrecer un corazón por un compañero. Sí, toda la vida. Shunkan. Easy. Una de vida. Por un Shunkan. Sí, toda la vida. Pero bueno. Me pasa con pocos juegos últimamente. Con los que puedo iniciarlos. Y rejugarlos. Y rejugarlos. Y rejugarlos. Y me siguen pareciendo divertidos. Pero son juegos más que nada de este tipo. Capaz que tipo algún Resident Evil de vez en cuando me... Me gusta iniciarlo de principio a fin. Eso sí. No voy a mentir. Pero el resto de juegos me... Me aburren rápido. Y no sé. Es algo que... Bigotes. Creo que eso significa que... El bigote es... Me cobra más barata las cosas. ¿No? No lo recuerdo. Así que... Supongo que sí. Phoenix. Quiero. Por 35 monedas. Prefiero la llave. Y abrirlo de topo. Fregiría un arma. Ok. Arma de hielo. Pero sí. Es eso. Resident Evil. Este tipo de juegos. Y... Capaz que... Algún shooter muy caótico como el Doom. O cosas así. Me siguen divirtiendo entrar de vez en cuando. Pero... Es eso. Es una lastión. Porque... Hay muchos juegos que... Que son la clave. Tipo el Fortnite. Ya hoy al Fortnite no puedo entrar yo. Porque la gente está tan chetada. Que... Se vuelve... Imposible jugar. O sea... Imposible jugar. Normalmente no. Si no tipo... Si lo querés jugar para... Ganar. Es muy difícil. Porque... Todos ya saben construir. Todos tienen un aim. De... Que son Jesús. Aparte que todos tienen... La PC de la NASA. Entonces todos le corre el juego a 60 FPS. O más. 60 FPS que le está corriendo poco encima. Y... A mí apenas me corre... A... 60 FPS. Y no se me suicida la PC. Entonces por eso capaz que los juegos multiplayer los estoy dejando medio de lado. Ahora estoy jugando bastante Overwatch. De vuelta. Porque me metía un... Equipo de competitivo. Y eso siempre lo que es... Lo que me siempre me faltó en el Overwatch. Un... Y no de tu skill. Entonces... Al fin y al cabo no... No te testean para nada. Bueno hablando de todo esto. Tipo... Ya conseguimos lo que necesitábamos para el desafío de... Va desafío. De hoy. Que era conseguir la munición... Maestra. Para el biote si te le quiero comprar algo. Capaz que le pudo. Nah. Nah no me lo pego. El cuarto secreto. ¿Lo encontramos? No. Vamos a buscarlo. Acá ya me fijé. Acá no puede estar. Pero no. Fíjate igual. Capaz que está en el... Acá. Puede estar acá. Puede estar. Acá. Acá. Ok. Está en el shop. Poca chance. Pero a ver. Y vamos a tirarlo en un lugar random. Porque no me quiero estar pasando buscando el... Cuarto secreto un año. Vale. No pasará. Y es eso. Por lo menos lo estoy encontrando. Diversión de vuelta al Overwatch. De esa forma. Porque. Sí. Con... Con mis amigos. Normalmente tipo jugábamos competitivo. Tomándonoslo en serio. Con Alimi Haru. Pero... Siendo tres personas en competitivo. Con otras... Con otros tres... Randoms. Con los que te puede tocar. Tenés mucha chance de que te toque un troll. O te toque a alguien que es muy manco. O... Cualquier tipo de persona. Es tan random. El matchmaking del juego. Que no... Que no le encontraba la... El skill. Que necesitabas para ganar. Simplemente era suerte. Muchas de las veces. Y por eso lo que es jugar. Pero... Ahora con los cambios que le agregaron al competitivo. De seleccionar... Seleccionar el... El rol que querés jugar. Eso capaz que esté bueno. No voy a mentir. Esa idea capaz que está bien implementada. Pero... No le doy una chance. Porque... Digo... Ya el juego me... Me aburrió para lo que me podía dar. Vamos a ver. Y eso. Tristemente. Es un juego súper divertido. Y muy bueno. Pero... Deja de ser divertido cuando el juego se vuelve por suerte. Todos los juegos que son por suerte. Y no tienen ni siquiera un poco de skill en el medio. A la larga se vuelven aburridos. Porque ya... Entendés que... Depende más de la suerte que de tu... Habilidad. Y... Si no puedes mejorar en habilidad. El juego... No te representa ningún desafío. Y a la larga se vuelve aburrido. Pero bueno. También hay juegos... Normalmente que son... De suerte. Que son divertidos. Este no lo considero un juego de suerte. Porque a la vez necesitas... Tener habilidad. No es que conseguís un arma específica. Y ya ganaste el juego. Obviamente si. Hay armas específicas. En las que podés ganar el juego. Se te hace muy fácil. Como el arma de... No sé por qué tiene un fogeo ahí. Pero bueno. Como el arma del agujero negro. Que esa directamente es disparar y... Avanzar. Pero a la vez no. Porque tiene munición... Limitada. Entonces... No... No depende solo de la suerte. Depende de tu skill también. Ah ya. Si, sabe que me voy a pegar alguno de todos. Ah ya. Ok, eso no quería. Es un... Miren. Easy. Flipear las mesas. Te hace un fogeo. Esa habilidad está muy buena. La llave la quiero. No, no la quiero. La habilidad. De poder robar. Esa sí me gusta. Pero por ahora no. Si ahora nos encontramos un NPS que le pueda robar algo. Ahí sí le voy a comprar. Por el momento al pobre Igotes no le quiero robar nada. Pero... Es eso. O sea. Hay armas acá. Y acá va. Encuentro a alguien que le puedo robar y le puedo comprar cosas muy cool. Ok. Esto ya sabemos que vamos a hacer con nuestro tiempo. Aparte que acá hay un item que puedo robar mejor. Pero es limitado. No. No es mejor. Acá pondré el escudo. Que no fui. ¿Qué estaba diciendo? Pero es eso. O sea. Este juego no depende de la suerte. Depende de tu skill. Aparte de tu suerte. Porque sí. Hay armas que son muy malas. Y te pueden arruinar la partida. Sí y no. No hay armas que literalmente te hacen perder la partida. Hay armas que te hacen... Te la dificultan más. Que eso sí. Lo entiendo. Como armas de cofres grises. De cofres marrones. Que no sirven de nada. Son caquitas. Tipo la Phoenix y... Y las armas que tengo ahora realmente. O sea. La única buena es la del hielo. Y es buena entre comillas. Porque es medio mala. Pero aún así pude pasarme el jefe sin recibir daño. Entonces eso demuestra que no... No depende de la suerte. Depende del skill. Este cofre lo voy a romper. Para que me dé basura. Acabo de notar una cosa en el piso. Que no me parece normal. Esto me parece que es para desbloquear el paradoja. Capaz que sí le dropeo esto. Tiene que ver con algo tirando acá. No sé qué es. Ok. Esto no es. Capaz que un arma. No me acuerdo con qué botón era. Ok. No estaría entendiendo para qué sirve. Capaz que se le dropeó un hitam. En el momento no sabría. O sea. Sé que probablemente esto es para el paradoja. Es el personaje secreto. En el que... Es un personaje normal. Pero los ítems que tiene en el principio de la partida son random. Las armas también. O sea. Son armas infinitas como las de los personajes principales. Pero va cambiando. Dependiendo de la suerte que tengas. Pero no sabría saber qué hacer con esto. Después investigaría más que onda. Ese sí lo voy a romper. Por favor. Dame... Batura. Este jugo no está bueno. Va. Ok. Ok. Vamos a usar la munición. No tiene esto. Tiene munición. Capaz que usar... Hacer el jefe primero. Era buena idea. Ah. Cholo. A este mencito... Le puedo comprar algo antes de robarle. Porque una vez que le robas. Después no le puedes comprar de vuelta. Así que me voy a fijar si le puedo comprar algo. No. Y todo lo demás está caro. Y son ítems de uso. Así que vamos a robarle. Hasta la próxima. Vamos a la Patriota. Referencia a Metal Gear. Y la de hielo. Vamos a empezar con la de hielo. Para congelarla. Porque es una voz. Y ahí sacamos la Patriota. Y la dejamos en Chubut la nudo. No recibo daño. Pero ser eso. Que en la bala más fácil de esquivar de mi vida. Le erro. Bien, che. Choro. Vamos a hacer lo que va a ir a cargar. What? Origami con... Origani. Con... Ok. Oh. Tres papelitos. Ok. Esto está cool. No le voy a robar al de shop. Porque me parece que con este ítem no le puedes robar sin que se detone. Así que vamos a comprarle... De allá. No sé. Yo pongo. Y... No tengo más fogeos. Así que... Ah, sí tengo un fogeo. Bueno. ¿Cholo? Ok. Bueno. Y rompí dos cofres. Y no me dieron nada para Shunkan. Nice. Qué buen servicio. Yo desperdiciando mis cofres. Con las que me pueden dar ítems. Bien. Basura. Aleluya. Era gratis el cofre. Pero... Prefiero... Aumentarle el daño a Shunkan. Ya que por lo menos ahora puede hacer algo... Este... Cuarto campo. ¿Para qué sirve? Prefiero aumentar el daño a él. Que... Conseguir más ítems. Porque... Realmente tipo un cofre... Marrón. Gratis. Como que mucha... Ayuda no me va a dar. Y prefiero que Shunk haga daño. ¡Ah! Bueno, bueno. Se petó el juego. ¿Dónde está el mencito este? Se petó el cuarto. Estaba re loco. Bien. Así que pisa en el veneno. Easy. Ay, ay. Yo no veo el mencito chiquitito este. No nos vamos a mentir. Estoy un poco oxidado, eh. Porque... Estoy recibiendo daño muy tonto. Normal que era el promaster del juego este. Porque si no... Estaría perdiendo. Creo que estoy manqueándole un poco. En los cuartos chiquititos. Porque los jefes... Normalmente pierdo una vida o ninguna. Porque es bastante fácil. Pero... ¿Qué soquete? Todavía estoy medio... Tocado a la moral. Sobre el jefe anterior. Que me toca... Porque me distraje un segundo... En... Antes de morirse. Esas burbujas siempre me tocan la moral. Yo prefiero por eso romperlas. Antes de que floten solas. Porque me puedo esperar. Cuando les disparo. En dónde va a ir la bala. Y... Un pro tip también es... Siempre que... Los enemigos puedan volverse... Encantados. O sea, rojitos. Dejar los que se transformen en rojitos. Por ejemplo, con los magos que los transforman en... Encantados. Porque te dropea más plata. Y si... Necesitas más dinerito. Este que me parece que lo voy a ver. Y si necesitas que los enemigos te dropeen más dinerito. Puedes dejar que se transformen. Y puedes dejar vivo solo un maguito. Del que transforman. Y ahí le matas al resto. Menos al mago. Entonces... Te aseguras de que todos se vuelvan encantados. Los matas. Te dropean más dineritos. Y ahí te encargas del mago. Por ti. Pero bueno, eso supongo que lo sabe todo el mundo. Porque... Si sabes que los enemigos rojos te dropean más plata. Te las rebuscas para... Para lograr que todos los enemigos estén rojos. Como este mensito de acá. El problema es que cuando están rojos. Hacen doble daño. Así que bueno. Tenés que... Tenés ese downside. Ese casi me pega. ¡Ah! También tengo la mesa esta. Lo del item este. Qué tonto. Yo me voy a aprovecharlo. ¿Por qué es oquete? Parcial mulición. Sí. Para... Recargar al máximo. Creo que tengo todo al máximo menos la Bricani. Sí. Sí. Cuando molise no estoy mal. Tengo que estar prestando atención más a la partida. Porque me están tocando la moral los mensitos estos. Nada más. ¡Uh! Menos más. Tengo que aprovechar también los items que tengo. O sea que puedo stunearlos gratis. Debería aprovecharlo más eso. ¡Ay! Es un cofre bueno encima. Bueno. Voy a romper el verde. Eh... What? ¿Listo? Guncraft. Ah. Ok. O sea que si consigo kills. Voy a hacer más daño. Si no me pregunta. Rompo el cofre verde. Me va a dar un item de uso. Yolo. La basura es bien. Bien. Ahora tiene un escudito. Necesito que tenga una espada. Y ahí va a empezar a ser daño de verdad. Capaz que comprarme esto. Sería una buena idea. Pero no. Realmente no quiero. Vida. No. Hace mucho que no gasto plata en vida. No soy soquete. Listo. Y vamos a equipar las armas que vamos a usar. Como esta que es nueva. Y esta vamos a usar esta primero. Uh. Este jefe medio. Soquete. Esto es fácil de llevar una vez que te aprendes los patrones de ataque. Ok. Demasiado fácil. Porque este me fue mucho más fácil que el otro. Y. No me acuerdo el nombre. De la medusa. Pero medusa normalmente es mucho más fácil. Esta arma. Sí. Esta. Esta es muy buena. Me gusta mucho. No sé de referencia a qué es. Pero. Me gusta mucho. Me da mucha pena no robarles nada a estos. Porque normalmente si tengo un hit para robar. Aprovecho y les robo algo. Pero como no tengo nada. Yo lo. Uh. Easy. Y este cofre lo voy a romper. Así me da más basurita. Espero que no explote. Bien. Y ahora tengo. La espada que quería para Shunkan. Easy. ¿Cómo gusta tenerla Shunkan? Es más buena gente. Tiene una cara de buena gente. Cuarto piso. Acá está. El piso de la venganza. Tengo que hacer un top. Ahora que estoy haciendo tops. De mejores compañeros. De sidekicks. Porque Shunkan. Tendría que estar en el top 5. Por lo menos. En un lugar debería estar. No sé en dónde. Debería pensarlo muy bien. Pero. Es un. Un buen sidekick. Aguante Shunkan. Toda la vida. Esta completa no solo es bastante buena. Sino que tiene muchas balas. Bueno. Bueno. Hay que dormir. Y todo este de ahí. Gone. ¿Lo quiero? No, no lo quiero. No quería eso tampoco. Un poco. Capaz que debería empezar a abrir los cofres. Bueno. Hablando de abrir cofres. Porque. Me van a faltar ítems. Para. Pelear el piso secreto este. Mientras más armadura tengo más daño hace. Y debería usarla ahora. Porque tengo dos de armadura. Esta arma con el robot. Debe ser la clave. Porque el robot. Ya que. Toda su vida es armadura. Debe ser la clave. Ni me lo imagino. Porque. Se me hace bajo la boca. Toma. Espuniate. No pasa nada. Bueno. Ahí me hice un colateral. Y después le erré todos los tiros. Pero bueno. Más armadura. Bien. No. No era armadura. Era. Au. Era basura. Me equivoqué. Y el juego me dijo. ¿Cómo te vas a equivocar? Está loco. Vida. Ok. Eh. Y sinergia. Con. Escopeta. Más rango. Supongo. Se veía como que tenía más rango. Puedo empujar a los enemigos al. Pozo. What? Ah. Claro. Me quedé sin armadura. Entonces se volvió medio cacona. El arma. Ok. Tiene sentido. El concepto del arma está bueno. A mí me gusta. De que se vuelve medio mala. Dependiendo de la armadura. Porque la armadura no es algo que usas normalmente. Va. Que tenés normalmente. Ehm. Ah. Ese era el cuarto que tenía que hacer. Vale. Ok. Está bien. Me hubieras avisado antes juego. A veces puede pasarte eso. Que haces el cuarto. De desafío. Antes de hablar con los mensitos esos. Entonces. No te dan nada. Yo me he hecho todas estas mesas que están acá. Tan ricas. Para hacerle free daño. Boss. De momento no lo voy a hacer. Porque tengo que encontrar todavía. El cuarto donde estaba esto. Me parece que era en el shop. Pero el shop todavía no lo vi. Así que. Voy tranquilo de momento. No. No. Teletransportador random. Paso. Vamos a dropearle. Sí. Ok. Total. Más vida no voy a conseguir. Así que. Vamos a dropearle esto. ¿Y un arma? ¿Se le dropeó esta arma? No. Eso lo necesitaba. Short. Ahora. Pero no te dropeé. Blah. Ah. Ok. Está bien. Supongo que era. Mulición. Un arma y un ítem. O capaz que la mulición especial y un ítem. No lo sé. No lo tengo bien. Tendré que testearlo más. Con el tiempo. Pero antes de ir. No vamos a hacer soquetes. Y perdernos el ítem. Vamos a matar al jefe. Porque si no medio que todo el piso este le sigamos medio al traste. Los pilares de la muerte. Ay. Creo que me pega eso. Sí. Claramente me pega. Voy a ir trazando malos fogeos. Puse un fogeo ahí sin querer porque quería tirar un rol. Pero bueno. Quería hacer eso. O sea. Eso claramente no. 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 Gracias por ver el video.